Prende, 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 prende Ella se prende y me invita pa' su cama Ella se pega un trago, encima se me encarama Que bacana, ahora cuando va a salir me llama Ella le gusta el romo y el reguindazo de mi rama Que bacana, no es grupi pero le gusta la fama Que bacana, cuando quiere bebe caro Ella me llama, que bacana Ahora cuando va a salir me llama Ella le gusta el romo y el reguindazo de mi rama Que bacana Mire, yo creo que yo estoy dando mi cuarto en balde aquí ¿Qué pasó? Yo todos los días más estoy más gordo que... Yo vine aquí en Gorda Eso no es verdad Mire, yo vine aquí como el flaco aquí Y oiganme lo que le voy a decir Yo no le dije a usted que era el Gorda Que yo quería rebajar Mire, yo me voy a pesar Pa' decirle a usted cuánto yo tengo ¿Ustedes? Oh, pero él como que desconfía de uno Es que él come demasiado también Sí, tiene que ponerlo a dieta, choc Bueno, bueno, bueno Saludos muy bien Es que ahí está la zumba Pero, ¿qué es lo que usted va a rebajar aquí? No, no, yo no vine a rebajar Mira, ven revisando esos globos que están allá atrás Ven a ver que están llenos Sí, sí Miren Ay, este Realmente somos de la DNSD ¿Qué? Sí, somos de la DNSD ¿Qué? Estamos aquí porque se nos ha informado de que en este negocio Se está utilizando el bajo mundo ¿El bajo mundo? Aquí están implementando el bajo mundo ¿Bajo mundo? Se está vendiendo cosas que no deberán venderse ¿No? ¿Qué? Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, 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 no ¿Estás seguro de eso? Ay, no, esto es un gimnasio muy respetable Señor, mire, tenga mucho cuidado Esto es un gimnasio que se respeta, ¿eh? Se nos dijo que esto no es un gimnasio Sino que aquí hay lavado ¡Qué raro! ¡Aquí hay, mire la viuda negra, mire la viuda negra! ¡Lavado de activo! No, no, aquí no bregamos Eso no es peda Aquí nosotros no bregamos con droga, ni nada, narcotrafica, ni narcotráfico Ni nada, pero el estilo es un hecho que se respeta Aquí se hace zumba, ¿eh? Esto es saludable aquí Es saludable Usted me ha dicho a mí que usted paga este negocio Este local tan grande con ellas tres ¡Atento a zumba! ¡Atento a zumba! ¡Atento a zumba! ¡Están zumbando! ¡No! 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 ¡Huele como a zumba! ¡Es una disormación equivocada! Señores, mire, de verdad, quien dijo eso está muy equivocado Aquí nosotros no tenemos que ver nada con eso ¡Eso fue un daño a un envidioso! ¡Sí! ¡La investigación, como quiera! ¡Maestro! ¡Dígame, dígame! Ustedes, yo estuve allá, ¿eh? Ustedes ven que yo tengo más kilos que usted Ustedes tienen menos kilos que yo ¡Que apurándose, nadie está ahí! ¡Que apurándose, nadie está ahí!